Como una forma de entregar tranquilidad a los padres y apoderados y por sobre todo la seguridad de los niños y jóvenes de la comuna, el Comité de Emergencia Comunal integrado por distintos departamentos del municipio, bomberos, carabineros, armada, hospital, servicio de salud, Cruz Roja y defensa civil, decidieron suspender las clases de manera indefinida. El reporte que nos acaba de llegar de UNEMI, que la actividad va en aumento, indudablemente que la medida más sabia es volver a suspender las clases en forma indefinida hasta que la situación cambie y esta responsabilidad se la vamos a entregar al Ministerio del Interior, a las autoridades regionales, que ellos determinen los pasos a seguir más adelante, pero ya como comuna nosotros nos sacamos esa responsabilidad porque no corresponde asumirla de forma total. De igual forma, se solicitó a los establecimientos que se siga entregando la alimentación para cada alumno. Asimismo, la Dirección de Educación Municipal realizará encuentros con padres y apoderados con la finalidad de entregar información responder dudas y orientar sobre medidas de seguridad en casos de erupción volcánica. La medida radica en que en los últimos informes semanados de Cerna Geomil señalan el aumento en la actividad del volcán Villarrica. Por tal motivo, serán las autoridades regionales y nacionales que determinarán las próximas medidas a tomar en la comuna.